200 mil dólares al Poder Judicial, eso no le interesa al juez. Digamos, hay dos temas ahí, uno es la ejecución de la sentencia y dos es la capacidad que el juez tiene o las partes para tratar de plantear algunas medidas coercitivas. Sobre los temas de ejecución, a través de las encuestas a las demandantes se recogió datos bien preocupantes. Aprox, digamos, grosso modo, porque son cuatro provincias, un tercio jamás se pagó de las pensiones, después de un año de sentenciadas. Y aprox, entre un 30 y un 50% se pagaron ocasionalmente. Es decir, un 20, un 30% de personas estarían cumpliendo con la pensión, pero el 60, 70% no lo hace y en el tiempo esa tasa, además, como se ve en otros países, tiende a disminuir cada vez más. ¿Y tú conoces el Redam? El Redam, les informo, es un registro de deudores alimentarios morosos, en donde una mujer que le da una sentencia, es un fallo judicial de que debe pagar tanto mensual, pasan dos meses, tres meses, ya no recuerdo, creo que es dos o tres meses, etcétera. Tres. Tiene que ir al juez y decirle, señor, mi marido no me paga. Y entonces lo que hace el juez es lo manda a inscribir en un registro, que es un registro público, donde el señor se supone que le va a dar vergüenza. Bueno, tal vez en una zona urbana funcione eso, ¿no? Donde hay internet y esto, pero en una zona rural no creo que tenga ningún efecto. Y ahí aparece su cara, su nombre y todo, entonces es un deudor moroso, público, y con esto se esperaría que pague. Pero, ¿cómo has visto tú el funcionamiento del Redam? ¿Han visto también eso? Digamos que no coge mucha carne, ¿no? Como se dice coloquialmente. El problema con el Redam es que finalmente es para un grupo relativamente reducido, que genera un costo de transacción adicional, y que no hay un sentido muy fuerte de ver mi rostro, mi nombre, en un sistema al cual yo no accedo, ni mis amigos, ni mi familia acceden de manera seguida. Entonces, no pica. No pica. No cumple el objetivo, digamos, que es una especie de sanción moral. Claro. No va por ahí, no va por ahí. ¿Y tú qué opinas, por ejemplo, del tema de la inversión de la carga de la prueba? Ya acá en el Perú hay algunos casos que tenemos, por ejemplo, el ADN, ¿no? Para la filiación, la mujer dice, Juan Pérez es el padre de mi hijo. Y el juez le dice a Juan Pérez, hazte la prueba de ADN. Y si no te la haces, te declaro padre. O sea, la prueba ya no está en ella. Entonces le explico a la gente, tú sí sabes qué es eso, ¿no? Entonces ella, espera, se hace la prueba de ADN, no es padre, se ensartó la mujer. Si es padre, listo. No se la hace, padre. Entonces ya no es como antes que estaba la mujer yendo a decir, fírmamelo, buscando el papelito de que convivieron juntos, el testimonio, toda la prueba que tenía que armarse para el tema de la filiación. Hay otro caso también de inversión de la carga de la prueba que me parece que es en el despido nulo. En el caso del despido nulo de una mujer embarazada. En donde la mujer dice, me despidieron por estar embarazada. Y es la empresa la que tiene que demostrar que no es cierto. ¿Por qué no se hace lo mismo con los alimentos? Yo presento mi juicio de alimentos, mi demanda, y digo, mi marido gana 10 mil soles mensuales. Traslado, demuestre pues que no gana eso. Ahora digamos, yo siempre hago la separación entre el derecho en la práctica y el derecho en las normas. Lo del ADN ha funcionado muy bien. Sí, sí, sí. Y lo que veo es que los jueces en cierta manera hacen eso. ¿Por qué en cierta manera? Porque la información que pasa cada una en las partes no suele estar muy bien sustentada en algunos casos. Suelen ser declaraciones medios débiles, documentos que no te lo prueban totalmente. Entonces los jueces, como muchos me dicen, tenemos que trabajar con lo que hay. Claro. Y lo que hay a veces implica trabajar con más pruebas de un lado o trabajar con más pruebas del otro. Digamos, más que una cuestión de carga de la prueba, yo diría a cuáles son los mecanismos que tienen los jueces y que usan efectivamente para fijar las pensiones. Y a través de eso, ya nos entramos a un tema. Es el sentido común. Porque la boleta de pago, no creo que sea porque solamente el... ¿Qué porcentaje? Mira, en el sector privado más o menos el 12% está en planillas. Y en el sector público el 8%. Digamos, tenemos un 20, 23, 25%. De todos los ciudadanos que trabajan en este país, 25% tienes tú, mujer de ellos, ¿cómo acreditar que perciben determinados ingresos por su planilla? Pero el 75% restante, ñaca, incluyendo empresarios. Sí. Exacto. Entonces, ¿el mecanismo privilegiado es cuál? La boleta. Por el lado de las personas que trabajan formalmente o que tienen algún tipo de documento que sustenta, es la boleta. ¿Bien? Y por el lado de la mujer lo que hace es pasar algunos recibos o algunos gastos que ella ha tenido. Y que en realidad no suelen sistematizarse de manera constante. Entonces, también hay a veces un desequilibrio. Y lo que suele pasar en muchos casos es que suele haber una especie de constancia que emite el empleador diciendo, fulanito de tal, gana tanto soles y trabaja en mi empresa desde tanto a tanto, digamos. Pero detrás de eso no hay un documento mucho más firme y fuerte y sólido que permita al juez decir, efectivamente, esto es lo que gana esta persona. Y ahí hay un dilema en algunos jueces porque algunos me decían, yo podría pedir informe a la SUNAT, pero eso va a demorar unos tres o cuatro meses más el proceso. Y no es que yo lo demore, sino que, digamos, es el trámite... Regular, digamos. Entre comillas, regular. Entonces, yo prefiero trabajar con lo que ya tengo. Y lo que ya tengo son documentos que yo sé que pueden tener ciertas deficiencias, pero me permiten por lo menos sacar la pensión. Bueno, pero tres o cuatro meses le pone su provisional y después ya con base a la SUNAT se pone, ¿no? Sí. Porque es vergonzoso. Lo que tú dices de cinco soles en rural, hay pensiones en zonas urbanas que son ridículas también, ¿no? Sí. Donde nosotros hemos trabajado, la pensión promedio estaba alrededor de los 200 soles. ¿En estas zonas? En estas zonas, en Cajamarca y Apurima. Y finalmente es una negociación, ¿no es cierto? Entonces se suele pedir alrededor de 500, igual hablando en términos de promedio, y se le suele dar aproximadamente 200, ¿no? Y en casi todos los casos... Es como una negociación, un pliego de reclamos, así... Sí. Es una estrategia finalmente, ¿no? O sea, cada parte juega yo tengo más o yo tengo menos para tratar de llegar al punto medio, ¿no? Y llegar al punto medio es sumamente difícil, porque puedes perjudicar a cualquiera de las dos partes. Claro. Ahora, por otro lado, pues tampoco, si no hay bienes, ¿qué le quitas al individuo? Ponte que el juez establezca una pensión. No tiene dónde cobrarla. No hay un registro de ingresos, no hay una empresa que le pague, no tiene automóvil, no tiene una casa. ¿Qué porcentaje de la propiedad está formalizado también acá? ¿Cómo se cobra? En algunos casos es imposible. En algunos casos sí. Entonces nosotros hemos conversado, conversé una vez con una vocal y me dijo, mira, verdaderamente hay muchos casos, sobre todo estas zonas en las que estás estudiando, donde no se puede hacer nada, ¿no? Persona en la informalidad, sin trabajo fijo, agricultor, trabajos eventuales, no hay ninguna forma. Entonces se convierte más que nada en un castigo social que ni siquiera tiene mucho peso para el demandado. No, pues, no tiene. Y el caso de la violación sexual, ahí lo que se demanda específicamente, ¿qué es? ¿Que se le meta preso al agresor? Es una demanda típica de violación sexual, digamos, ¿no? Y la entrada era ver, bajo la misma premisa, cuánto le cuesta la justicia a las mujeres. Obviamente acá el tema, la importancia no era el de cuánto me cuesta el abogado, porque hay la posibilidad que la parte, que no se constituya como parte civil y que vaya sin abogado. Que ahí pagan más rápido, porque el miedo a la cana es peor. Sí, cierto. Ahora, las reparaciones civiles salieron bastante bajas, no pasan de 500 soles, 400 soles. Lo que ya dice mucho sobre la valoración social que uno le puede dar a este tipo de delitos. Y alrededor de esto se va tejiendo una serie de costos no económicos, cualitativos, costos de transacción, o como quiera llamárselo, que aparecen y que terminan jugando con la imagen de la mujer. Por ejemplo, a lo largo del proceso judicial identificamos siete puntos de revictimización de la mujer que van desde la presentación de la demanda y el maltrato, las reiteraciones de las declaraciones, la inclusión dentro de las declaraciones de preguntas sexistas o con carga sexista, entre algunas otras cosas que terminan generando una carga de culpabilidad. Como la conducta de la víctima, que si eres medio casquibana, ¿no? Sí, exacto. Entonces como que te la has buscado. Exacto. Hay una cierta lógica en algunos actores, por supuesto, no en todos, de justificación y de facilitación de la violación sexual. Entonces lo que vimos, por ejemplo, lo que vimos y con cifras fue que hay distintos tipos de formas de viabilizar este pensamiento, digamos. Y jugando con cifras, así promedio, aproximadamente en un 30% de los casos se le pregunta a la mujer sobre qué ropa tuvo o qué tipo de reacción tuvo durante. Si se defendió, no se defendió, se gritó. Y en menos casos, en etapa policial, vimos que el policial le preguntaba a la mujer si es que existía la posibilidad de perdón o de matrimonio. Esa figura ya no existe. Está loco con los policías. Aunque uno existiera, digamos, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces pierde todo el peso, el peso de inocencia y el peso de denuncia penal y social que puede representar este tipo de casos, ¿no? Qué barbaridad. Y cuando pasamos a lo más rural, digamos, de la violencia sexual, nos topamos con cosas bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay esta figura a veces mal entendida y estereotipada de que el campesino, por ser campesino a secas, digamos, es una persona que no comprende la realidad, ¿no? Y en el derecho, efectivamente, hay una figura que es la del error de comprensión, de error de comprensión culturalmente condicionado, ¿no? Que bajo ciertos supuestos muy, muy excepcionales, dice que efectivamente puede haber algunas personas que no tienen la capacidad de comprender que sus actos son delitos. Ya, hasta ahí estamos claros. Sin embargo, lo que encontramos fue que hay ciertos jueces que utilizan esta vía y equiparan el error de comprensión culturalmente condicionado a la figura del campesino pobre. Es decir, no soy urbano, simplemente soy campesino, vivo en el campo. Que hecho hablante, entonces, yo, juez, presumo que tú no entiendes que estás cometiendo un delito y por lo tanto te exculpo. Exacto. O atenuantes. O atenuantes. Atenuantes, exacto. Es que ahí hay una complicidad de género. Sí. Es un agravio, es una agresión tan frecuente que hay complicidad de género. Nosotros hemos visto el caso, por ejemplo, de las mujeres violentadas sexualmente que no tienen confianza en la justicia de su comunidad ni en la otra justicia como le llaman a la justicia oficial. Y en una vez que yo les pregunté sobre la justicia por mano propia, qué opinaban en un grupo de mujeres y hombres. los hombres dijeron que no, que la justicia por mano propia era un peligro, que siempre había que confiar en la autoridad, etcétera, etcétera. Y sin embargo, las mujeres me sorprendió mucho y dijeron que preferían la justicia por mano propia. Y les dije, ¿por qué? Bueno, me dijo porque, nos dijo porque los hombres que administran justicia son hombres y no nos hacen caso y no nos hacen justicia ni en la comunidad ni afuera. Entonces, tomamos justicia por nuestra mano. Como ha habido hoy día un caso, me parece, de una mujer que ha cercenado al marido o al novio que le fue infiel, justicia por su mano. Porque cuando falla la justicia, a eso recurre la gente, lamentablemente. Y no hay justicia en los casos de violación sexual. Y la policía que es, en mi opinión, de los agentes, digamos, involucrados en el proceso de administración de justicia, uno de los más preparados, de los mejor preparados, porque han leído, tienen su pauta. Pero les piden, pues, el informe de colegista para ver si se defendió. Y entonces, si se defendió, tiene que estar golpeada. Tiene que tener moretones. Y si no tiene moretones, es porque no se defendió. Y si no se defendió, porque le gustó. O sea, lo que tú estás diciendo. Sí, sí, efectivamente. Cito, cada vez que pruebo, la declaración de un policía, que entiendo que, además, no es reflejo de toda la policía que dijo algo como lo siguiente, ¿no? El hombre es bruto y la mujer la controla. La mujer es como el algodón de mi gorra. Yo le puedo meter una aguja y regresa a su forma. Y esta persona ve, recibe los casos de violencia sexual, de violencia contra la mujer en general en una comisaría de Cajamarca. Claro, yo recibí, lo fui a entrevistar por esto y por supuesto salí un poco chocado. Para poner también un poco el otro lado y dar cierto equilibrio porque la justicia a veces sí funciona, encontré algo bien particular en realidad que no está en la investigación porque es un hallajo, digamos, menor que necesita ser sustentado. Y Abraham sí les hizo esta investigación hace varios años sobre que los jueces, vamos, no hay una valoración adecuada sobre la manifestación o el dicho de la agraviada. Exacto. Entonces, cuando pasa el tiempo para que la violencia física sea considerada como defloración antigua, de mayor a 10 días, pues los jueces como que se alejan y dicen no. Y lo que encontré en varios casos es que a pesar de que había defloración antigua, con la manifestación de la agraviada, los jueces decían si hubo violación sexual. O sea, podemos decir que hay... O sea, no necesita ser virgen para decir que se hubo violación sexual como en algunos casos. O sea, digamos, hay dos bloques de jueces, no es una justicia homogénea mala, sino que hay unos que efectivamente sigan para él. Claro, lo que estamos juzgando es más bien todo el sistema, que el sistema estamos entendiendo por normas, valores, pautas de comportamiento, estereotipos, todo lo que juega, todo lo que entre en juego para finalmente llegar a una resolución. Bueno, ¿y qué han planteado haber para terminar aquí como posibles mejoras al aparato de administración de justicia? Bueno, por el tema de violencia sexual en realidad estamos con un nuevo código, pero la idea es que si bien puede haber mejoras de forma y proceso, en realidad es un tema cultural. O sea, no es que el nuevo código procesal va a eliminar cierto tipo de problemas, los puede pues limar, pero finalmente hay que trabajar a fondo con cómo los actores se reflejan y ven a las otras personas y cómo absorben las representaciones sociales del hombre y de la mujer y un tema de educación, un tema de estructura. Sí, el problema es que cuando vamos a ese tema pues decimos hay que cambiar la educación y no vamos a hacer nada. No, claro, para 20 años, no todo, claro. Yo soy más de la idea de generar controles en tapas más precisas, más concretas y tratar de generar incentivos positivos y negativos para que los jueces mejor evaluados, mejor controlados se sientan que necesitan hacer un mejor trabajo. Un expediente específico en el que uno lo leía y era clarísimo, era clarísimo que en algún momento el inculpado sobornó a alguien y porque se cambia la declaración y de pasar a decir que había golpeado, maltratado, violado, pasa a una siguiente resolución se dice que era inocente y después el culpado pues se pierde. Claro. Entonces, claro, hay muchas cosas que corregir. Por el lado de pensión de alimentos, lo que hay que hacer en realidad es tratar de generar una mayor capacidad de las de munas, uno, como un primer filtro. Centros de conciliación, más centros de conciliación. Pero que funcione, porque si no, el problema va a ser que después todas esas actas van a ir a poder judicial y todo empeora. Sí, sí. Y dos, a nivel de los jueces hay que generar unas mejores y mayores metodologías para fijar las pensiones con lo que se tiene y con lo que no se tiene de información. Así es, así es, con lo que se ve y no solo con lo que se tiene. Bueno, muchas gracias Wilson. Regresamos ahorita con nuestra sección de ricuna cuspa que va a ser interesante sobre cine, ¿no? Cine quechua. Hemos visto también que hay, por ejemplo, hay una revista que se llama Ñocanchis, ¿no? Una especie de ola en quechua cusqueña de lo más interesante. Y ahora vamos a ver qué cine es lo que se está haciendo en quechua. Bueno, regresamos. Chau, nos vemos. Ya, muy bien, muchas gracias.